Hablan de mi pero que le sigo si cabrón me vale verga De encierrado en el convoy Esquipado al tiro con los rayos pa' que nadie se nos pierda Y por delante me voy Con las blindadas bien empolvadas me miran bajando de la sierra Bien cuidado al señor Cuerno terciado y acelerado con mi equipo listos pa' la guerra Pa' ejecutar la misión Si me ven atravesado mejor hágase pa' un lado Porque no respondo el que responde es mi cuernón Pero también buena gente aprende a generar billetes mandando los cuadros Fue lo que me aliviano Y no me la doy de más a la cima voy a llegar La familia es primordial así me enseño mi afán Polvito pa' alivianar y un gallo pa' relajar Por la sierra o la ciudad yo no paro de exportar Hablan de mi pero que les digo si cabrón me vale verga Bien cuidado al señor Equipado al tiro con los rayos pa' que nadie se nos pierda Pa' ejecutar la misión No le doy nada tiene empolvadas me miran bajando de la sierra Encierrado en el convoy Huelvo terciado y acelerado con equipo listo pa' la guerra Y por delante me voy Otra vez otra misión rumbo para el calorón Más billete pa'l colchón El Cholosa hizo cabrón orgulloso bandolero Siempre rifándome el cuero me enamoré del dinero Mi familia está primero Ando acá en el extranjero sin enseñar pasaporte No llegan las avionetas Cargadas llegó el reporte Gasto en los mejores antros Pero nunca pierdo el porte 100% mexicano pa' que sepan Soy del norte Salimos del barrio rumbo por la feria Porque nos contamos de tanta miseria Mi gente anda firme güey haga la serie Que el tío colorado ya está en Wikipedia No le busque porque va a encontrar problemas Que así me la vivo yo No se haga el pendejo No me haga cambiar de tema Ya saben que soy cabrón Hoy ¿Y cómo la ve compa? Mientras sigamos generando billetes viejo no hay pedo A huevo que sí Puro sonora compa Afirma puro salviro colorado viejo Fierro a Balotani Que sigan hablando Hablan de mi perro te lo sigo Si cabrón me vale verga Encierrado en el convoy Equipado al tiro con los rayos Pa' que nadie se nos pierda Y por delante me voy Con las blindadas bien empolvadas Me miran bajando de la sierra Bien cuidado al señor Cuerno terciado y acelerado Con mi equipo listos pa' la guerra Pa' ejecutar la misión Pa' que nadie se me ha roto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!